Exactamente. Y bueno, vamos por supuesto a iniciar porque esto de verdad también nos ha sorprendido. En esta mañana pues ha salido la información de que el posible asesino de Irma Lidia, este hombre que se encontraba preso ya viviendo un proceso legal por supuestamente haber asesinado a esta cantante mexicana, pues aunque ustedes no lo crean, este hombre ha muerto. Este hombre murió esta mañana después de que pidió ser auxiliado por problemas que tenía de salud, cómo se sentía esta mañana, pues mira, murió. Esto de verdad ha sido un balde de agua fría supongo para la familia de Irma Lidia y para muchas personas. Ha sido una historia muy fuerte que hemos venido narrando en los últimos meses, que me parece que además es un tema delicadísimo porque hablamos de un feminicidio, porque hablamos de que era su esposo, porque hablamos de que tenía 80 años y ella 22, 23 años. Es decir, todo lo que rodea esta historia es perturbadora. Todo lo que se dice de este tema es difícil de tratar porque se han dicho tantas cosas tan severas y tan fuertes. De verdad, yo no sé si esto se puede tomar como una justicia divina, como un karma que se pagó inmediatamente. Yo no sé, pero pero sí me sorprende y sí creo que que esto es es algo que no esperábamos, evidentemente, pues esperaba que este señor pues pagara por lo que hizo, porque además pues todas las pruebas, todo mundo y los testigos y las pruebas, todo indicaba pues que la había la había matado, ¿no? O sea, aunque faltaba la sentencia, de alguna manera todo llevaba a que este hombre había asesinado a su propia esposa, a esta joven cantante. Y el temor de muchos de su familia y de los fans y de toda la gente que estaba alrededor era que se saliera con la suya, ¿no? Que usara sus influencias pues para burlar la justicia, por lo cual no sucedió. No sucedió porque se le fue la vida. Hoy, esta mañana, este señor, Jesús N, se le ha ido la vida. Ha muerto el posible asesino. Pero murió inocente, ¿eh? Murió inocente. Sí, porque no había una sentencia. No fue sentenciado. No, no había una sentencia y muchos se decía que cargaba con otros muertos, ¿no? Que traía otros muertos en su historial, incluyendo exmujeres, que casualmente se habían o suicidado o habían muerto en condiciones extrañas. Exmujeres de él y también muy jóvenes. Ha muerto este señor. ¡Wow! ¡Wow! Estas historias que uno se queda impactadísimo por lo que se vive. ¡Gracias!